En exitosa Perú, te buscamos. Vamos a nuestra primera alerta informativa, te buscamos. Estamos buscando a Sofía Valeria, de 15 años. Sofía Valeria Arqueño Guispe, desaparecida el 11 de octubre en Huánuco. Ella es trigueña, de cabello negro, estatura 1,55 metros, castaño los ojos y con textura gruesa. Salió de casa con dirección a la Merced y ya no ha regresado. Está con polo rosado, pantalón jean y zapatillas beige. Información a la Policía Nacional inmediatamente. Tiene división de búsqueda la policía, 114 y se activa para buscar a Sofía Valeria. Segunda alerta informativa, César Jordi. No es muy frecuente que desaparezcan chicos, es muy frecuente que desaparezcan chicas. Este es un chico de 17 años, César Coaquira Sosa, desapareció en Arequipa ayer a las 5 y 45 de la tarde cuando sale del colegio y no llega a casa. Está con polera blanca, está con pantalón jean azul, está con zapatillas azules y también con gorro de lana amarillo. El estrigueño de cabello negro, 1 metro 74 de estatura, ojos ámbar, dice la descripción y de contextura delgada. Información a 114 y nuestra última alerta informativa en la secuencia te buscamos. Es para Joyly Adaili, en Ciso Cuadros, desaparecida en Junín, en Jauja, más concretamente a las 4 y 30 de la tarde de ayer 11 de octubre. ¿Qué pasó con ella? Salió del colegio y no regresó. Está con buzo del colegio, del colegio San José, que es un color rojo con blanco, zapatillas negras con blanco también y sombrero de color blanco. Ella es de tez blanca, cabello negro, 1 metro 55 de estatura, ojos negros y de contextura delgada. Toda la información a la policía y urgente al 114 División de Búsqueda de la Policía Nacional del Perú.